Desde Tabasco, Beatriz Gutiérrez Müller dijo que su esposo, que el presidente, que está muy bien y tomando su tratamiento, que según el doctor Alcocer, es paracetamol. La única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Está guardadito, reposando, como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho ya queda en la inventiva de muchos. Lo dejé dormido, está tomando un tratamiento y en dos o tres días seguramente lo darán de alta. Yo doy fe de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, 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 fuerte.